Conversaba con el doctor Jaime Echeverry, los argentinos tenemos un problema en la conexión de causas con consecuencias. Entonces, alguien podrá decir, bueno, la primera parte del programa tuvo que ver con la coyuntura, con lo que verdaderamente importa, con lo que es trascendente para el bolsillo de pasado mañana. Y esta segunda parte, quizá el televidente, la familia, incluso la gente muy informada, muy formada, debe mirarlo como un espectador ajeno. El problema educativo es un problema real en la Argentina y muy complicado, pero le pasa a los otros. Guillermo, un placer tenerlo acá. Igualmente, gracias por la invitación y feliz día. Gracias. La tragedia educativa como libro nació en 1999. Efectivamente. Fue su obra maestra, la que lo catapultó. No, digo, pueden ser de esos clásicos que necesitan reeditarse permanentemente. Y tiene como 21 reediciones. La sociedad lo ayuda mucho. Sí, claro. La gente percibe que hay un problema. Lo que pasa es que de ahí hacer el esfuerzo para salir del problema hay un largo camino. La idea es de la causa y la consecuencia. Pero eso que señalaba antes me parece a mí central. El problema educativo está basado en ese problema, digamos, en esa paradoja que yo he comentado tantas veces. Si uno le pregunta a los padres cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dicen que está mal o muy mal. Si uno le pregunta a esos padres si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% dice que está satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. Se han hecho encuestas recientes sobre esta cuestión del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y van un poco más allá. Les dicen, ¿usted cambiaría a su hijo para mejorar la educación que tiene? No. El 70% de los padres no los cambiaría. Están todos conformes. Están conformes los que mandan a la escuela de gestión estatal y de gestión privada, los del primario y la media, los ricos y los pobres. Está todo el mundo satisfecho con la educación de sus propios hijos. Entonces la gente tiende a ver que es un problema de los otros. Es decir, que la mitad de los chicos en la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires no terminen el ciclo, es un problema de otros. Sí, claro, claro. No tienden a ver como una persona. Que nuestro desempeño en las pruebas PISA sea paupérrimo en el nivel latinoamericano también es un problema de los otros. Eso es porque no le tomaron a mi hijo, que seguramente eso lo aprobaría. Eso estaba extraordinario, claro. Así que, claro, uno puede hablar de estas cosas impunemente, porque yo hablo de esto y todo el mundo está de acuerdo. Claro. Y cuando termina de hablar en general viene. Qué brillante que es Don Jaime Echeverry. Claro, es de que viene. Es cierto, cuánta razón tiene. Pero mi nietito es extraordinario. Todos piensan ahora que el nietito es extraordinario porque maneja la tablet. Y el nietito maneja una herramienta de su época. Yo juego con el mecano y no soy un gran ingeniero. En fin, me parece que no hay que hacer esa relación. No es inteligente. La tecnología no transmite inteligencia al que la usa. De ninguna manera. Es una herramienta. Uno transmite lo que quiere hacer. Y ese querer hacer es el responsable de la educación. Un ministro de Educación evidentemente no puede cambiar esto enquistado en la sociedad argentina. No, no puede. Pero puede dar ejemplo. Me parece muy importante el ejemplo. Señalar que el tema educativo es un tema central. Marcarle que eso es importante. Yo he tenido oportunidad de conversar en alguna oportunidad con algún presidente de la República. Y le he dicho, ¿por qué no hace lo que hacía el presidente Mitre? Iba caminando al Colegio de Buenos Aires, se sentaba en una clase. Y bueno, eso ya marcaba la trascendencia que para el país tenía eso. No tuve éxito en la propuesta. No. No, no tuve éxito. Ha puesto una palabra clave, Jaim, que es el ejemplo. Me da la sensación que este cambio, que el cambio es el eslogan del gobierno, ¿no? Fue el eslogan de campaña, cambiemos, cambiar. Fue también un mandato social, cambiar. Ahora, nadie cambia si no tiene un buen ejemplo. Nadie cambia desde alguien que impone un cambio, pero no lo hace desde el ejemplo. Esto es básico. Esto me lo enseñaba la abuela. Seguro. Y eso es el tema central. Hoy se piensa que el cambio educativo depende de la tecnología. Todo se fotografía en la computadora. Que está bien. A mí me parece muy positivo que se introduzcan las herramientas contemporáneas. Pero sigue siendo importante tener un maestro. Es mucho más importante tener un buen maestro, un buen docente, que tener una máquina. Enseñan las personas. La tarea de la enseñanza es de persona con persona. Así como la de medicina es de persona con persona, la de la enseñanza también lo es. Y me parece que eso es lo que está fallando, esta idea de que la docencia es importante. Si no tenemos buenos maestros, todo lo que hablemos, todo lo que digan, es inútil. Y me parece que no hay esa exigencia de calidad. No hay manifestaciones por la calle de padres que vayan con un cartel y digan que le enseñen más a mi nene. Al contrario. Hay manifestaciones diciendo que al nene no le exijan tanto porque pobrecito. Se está instalando esta cultura del pobrecito, de la enseñanza al pobrecito. ¿Sabe qué se me ocurre? Cuando uno critica al gobierno de Macri hoy, desde un lugar que uno apela que sea constructivo, quienes votaron por el cambio y por Macri rápidamente se levantan en la epidermis y dicen no, no me lo critiquen, estos periodistas que siempre le encuentran la quita pata del gato. Me da la sensación que la palabra exigencia, por eso a mí me gustaría exigirle mucho más a este gobierno y que los ciudadanos que lo votaron le exijan mucho más. Pero le rehuimos a la palabra exigencia. El populismo, me da la sensación, en capas geológicas, ha destruido algunos conceptos que heredamos, que al menos genéticamente antes lo teníamos. Bueno, yo escribí hace poco un artículo precisamente titulado El derecho a ser exigido. Yo creo que los chicos tienen derecho a ser exigidos. El plantearle la exigencia quiere decir que a uno le importa el otro. Si no lo exija, bueno, está ahí, no me interesa. El hecho de que lo exija es que quiero que dé lo mejor. Y me parece que eso es como una preocupación por el desarrollo del otro. Por eso he hablado del derecho a ser exigido. Claro, obviamente muy criticado, pero me parece que eso es importante. Los chicos tienen derecho a que se les exija porque es una demostración de lo que nos importa. Si lo dejamos ahí, que haga lo que quiera, pobrecito, que no le exijan nada porque es una víctima. Leí una frase suya que me pareció de una enormidad conceptual y también muy gráfica para que lo entiendan. En la escuela secundaria, ¿qué es? Una larga preparación para el viaje de egresados. Me parece que eso es central. Si no se ve que hay un problema académico, que los chicos tienen derecho a que esos años les muestren algo. Que esos años les enseñen algo. Hay como un cierto temor a enseñar. En Francia hace unos años se constituyó un colectivo de docentes que se llamaba Osar Enseñar. ¿Por qué hace falta tener valor para enseñar algo? Porque en una sociedad hiperindividualista como la que tenemos, nadie se deja enseñar. Y para ser alumno hay que dejarse enseñar. En algún momento hay que entender que hay cosas que uno está dispuesto a ir a aprender. Eso está hoy perdido. Hoy se va a ser entretenido en las clases. En los padres y los chicos, que los entretengan. Divertido. ¿Para enseñar hay que encontrar algún nivel de autoestima que le permita a uno reconocer herramientas que puede transmitir? Sí, por supuesto. El buen profesor, ¿qué es? Una persona que sabe mucho de algo y que contagia entusiasmo por eso que sabe. Cualquiera de ustedes, los que nos ven, todos. ¿Qué recuerdos tiene de un buen profesor? Alguien que sabía, que sentía entusiasmo por eso que sabía. Eso es lo que se contagia. Porque los chicos, los jóvenes, siguen siendo curiosos. La curiosidad, el interés por el conocimiento, es un interés básico el ser humano. Por eso estamos donde estamos. Hemos llegado acá, presidente, por ese interés. Y me parece que eso es lo que uno estamos estimulando como deberíamos. Cuando digo lo de la autoestima, porque hablamos de la calidad educativa, hablamos de la formación del docente. Pero también hay una cosa más profunda, me da la sensación e inasible, que es la autoestima del maestro, la autoestima del profesor. Si la sociedad no coloca nuevamente a ese rol en un rol ponderable, no hay espacio para sentirse maestro. Pero obviamente, ese es el problema central. Yo le pregunto a muchas de las personas que nos ven, ¿qué dirían si sus hijos le dicen que quieren ser maestros? No sé cómo reaccionarían. Me parece que eso tendría que ser al revés. Algo así como en otra época cuando quería ser cura. Bueno, me parece que el interés por eso, por formar a los otros, es algo que debiera ser valorado por la sociedad. Y eso no lo es. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Fíjese, la Argentina tiene alrededor de 1.400 institutos de formación docente. Los países cerrados tienen 20 o 30. Y bueno, claro, ¿cómo se puede controlar eso? ¿Qué es lo que sale de todas esas instituciones? Ahí ha puesto algo muy importante. Si lo llamara Esteban Bullrich hoy y le pidiera un consejo. Usted fue rector de la Universidad de Buenos Aires. O sea, conoce, ha escrito sobre lo conceptual y lo teórico, pero también ha administrado educación. ¿Qué consejo le daría en esto de, el Ministerio de Educación es medio simbólico porque ha derivado en las provincias la territorialidad de la educación? Que tendiera a mostrar la importancia a través del ejemplo. Mostrando el compromiso concreto con la educación día a día. ¿Pero el Estado Nacional debería reunir otra vez, concentrar otra vez la educación? Bueno, eso ya es imposible. Yo creo que a esta altura es imposible. Creo que eso tendría ventajas. Por ejemplo, podrían poner un colegio nacional en cada una de las capítulos de la provincia. Es decir, marcar una tendencia a que el Estado se preocupe por eso. A mí me parece que el control de la calidad de los docentes es central. Y reitero, si no hay buen docente no va a haber cambio educativo. Los países que han cambiado su educación lo han hecho fundamentalmente a través de la mejora de la calidad de los docentes. No vayamos a Finlandia, vayamos a Ecuador. Para estudiar docencia, para estudiar la carrera docente en Ecuador, hoy hace falta tener un promedio de finalización de los exámenes de la escuela media tan alto como para estudiar medicina. Va a decir que son los más altos para todas las carreras. Y eso no se da. Entre nosotros, gradualmente, no quiere decir que no haya excepciones, pero en términos generales, gradualmente la docencia se va convirtiendo en una actividad de descarte, que no puede hacer otra cosa. Y eso me parece a mí que es peligroso para la propia autoestima de los docentes. ¿Y es un problema presupuestario de asignación de recursos? La asignación de recursos es una demostración del escaso interés que hay. Es decir, los maestros ganan poco porque a nadie le interesa mucho lo que hacen. Se van convirtiendo gradualmente en los cuidadores de la guardería, ¿no es cierto? Y me parece que ese es un punto que debiera revisar. O sea, hay que volver a privilegiar la actividad docente, la formación de los docentes. Eso es un tema que... Cualquier ministro de Educación de las provincias podrá decir, bueno, sí, muy bien, y yo coincido con esto, pero venga y administre con el sindicato que tenemos en cada provincia. Bueno, eso es una cuestión de presión social. Si la sociedad no exige esa calidad, nunca va a cambiar nada. Me parece que hay que volver a recrear la demanda. Esto tiene dos soluciones. O una dirigencia iluminada que hace, de toma como esto, como una campaña importantísima, o que no pareciera haber por ahora, o demanda social. La demanda hay que crearla. Por eso es importante hablar de estos temas, que la gente empiece a pensar en estas cosas. Un ejemplo. Si uno mira, se ha hablado tanto de PISA, de los malos resultados. Vamos a los buenos resultados. La Argentina está entre los países que menos resultados altos tiene. Vale decir que ni siquiera tenemos una elite bien educada. Fíjese, en todo el mundo, los chicos que más rinden en las pruebas PISA son los que pertenecen al 25% más elevado de la población, socioeconómico, los más ricos, los que van a las escuelas mejor dotadas y los hijos de los profesionales. Eso pasa en todo el mundo. Esos son los que más rinden. En la Argentina también. Los 25% más ricos, mejores escuelas, hijos de los profesionales. Ahora bien, los que más rinden en la Argentina, que son esos, están por debajo de los que menos rinden en 30 países. Vale decir que los hijos de los más pobres, los que van a las peores escuelas y los hijos de los trabajadores más primarios, son mejores en 30 países que los mejores argentinos. Hay un problema grave. Y eso la dirigencia argentina, eso no lo ve. Nadie está preocupado por ese tema. Todos piensan que, bueno, nena y la nena, es extraordinario y nos hemos salvado de esta crisis. Hasta que la gente no entienda que la crisis de educación sucede entre las cuatro paredes de su casa, nada va a cambiar. Si piensan que se han salvado, estamos perdidos. Porque evidentemente estos son hijos de alguien. Yo he hablado muchas veces del país de los huérfanos. ¿De quién son estos chicos que la mitad de los que terminan la escuela media no entienden lo que leen? ¿Qué son? ¿Hijos de quién? Son hijos de alguien. Y me parece que eso hay que reconocerlo. Y los que terminan la escuela media son un porcentaje muy bajo de los chicos argentinos de esa edad. Como señalaba antes, más o menos la mitad de los que ingresan a la escuela media no terminan esos estudios. Jaín, cuando escribió la tragedia educativa, ¿qué lo movilizaba? Bueno, lo que siempre me ha movilizado, la preocupación por estos temas, por promover un debate público sobre estas cuestiones. ¿Y qué siente después de cuántos años? Sí, un poco, 17 años. Y bueno, que sigue todo más o menos igual, pero hay que seguir, hay que insistir. Yo creo que hay que tomarlo como una campaña nacional importantísima. Y me parece que es trascendente, porque de eso depende que todos estos otros cambios que estaban conversando antes. Si la sociedad no toma estos problemas tan complejos, no los puede analizar con seriedad. Vivimos en una época que no alienta la seriedad. En general, como señalaban, no sé qué más mencionaron, de una sociedad que mira lo superficial. Que está no solo en la Argentina, eso es un problema occidental en general, ¿no es cierto? Sí, yo pensaba en las críticas que se le pueden hacer a este gobierno en cuanto a la improvisación. El argentino no le teme a la improvisación. Es más, improvisar se ha convertido, se convirtió en un valor en algún punto, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que es muy pronto para poner tanta exigencia. Me parece que hay que esperar un poco, no hay que ser tan impaciente. Yo creo que venimos de una situación muy complicada y creo que hay que tener una cierta paciencia para esperar un poco cómo se evoluciona. Pero no hay que perder de vista estos temas que a mí me parecen centrales. Hay que volver a poner énfasis en los temas básicos del país. Este es uno de los temas básicos. Así como a fines del siglo XIX, la dirigencia argentina puso mucho interés en resolver este problema y nos ubicó entre los países, en fin, a comienzos del siglo XX, la Argentina tenía menos analfabetos que España y que Italia. Ten cuidado. Y bueno, me parece que hay que volver a hacer un esfuerzo en ese sentido. Gracias, Jaim. A usted. Pausa y estamos en el final. Gracias.